¿Vale gente? Pues ya estamos en directo, creo que va todo bien, vamos a ir comprobando, pero creo que sí. Vale, 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 esto va, esto va rico, rico, rico. Pues bueno gente, aquí estamos en directo para la ricaña, ahora sí que sí, ya en mi casita, Modern Warfare, ya he venido de viaje, que ayer estuve en Madrid para jugar al club de Modern Warfare de la mano de Playstation España, gracias a ello por estar en el evento. Y fue espectacular, un evento increíble, súper bien organizado, vamos, ha estado espectacular, y me encantó, me encantó, así que bueno, mientras vamos a darle, vamos a dándole caña a Call of Duty, pues preguntando mi experiencia, para ver que venga gente, así pues, os voy a ir contando así un poco cómo fue todo el evento y tal y cual, la verdad es que fue increíble, fue increíble. Le dieron muchas cositas, lleva aquí la camiseta de Call of Duty, no sé si se está viendo bien, pero bueno, a ver si le enseñan así un poco de más cosillas, así que bueno, vamos a ver, creo que va todo perfectamente bien, y gente, dale cañita, vamos a darle cañita, que tiene unas ganas increíbles de seguir dándole caña, ya que el puede disfrutar, pero ahora, ahora ya se viene lo bueno, así que bueno, vamos a configurar todo esto, hay que tomar esto, no, que ya está, uh, está movida, bueno, hay que hacer ahora todo esto, el margen será, hasta la línea blanca, me imagino que es una segura de pantalla, no, ya está, a ver si lo tengo al máximo, bueno, luego si tengo que retocar algo, eh, en el tema del volumen, ya veremos, si luego, se escucha más o fuertes, como no sé, bueno, ahora lo veremos, pa, 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 sus titulos, bueno, eso será para el modo historia, ¿no? resumen de vuelta de Activision, bueno, aquí no veréis nada ahora mismo, pero bueno, o sí, ah, sí, sí, bueno, sí, sí, bueno, bueno, vamos al lío, vamos al lío, y quiero darle caña al multijugador, bueno, sé que la campaña tiene muy buena pinta, pero la dejaré para otro momento, publicación completada, creo que se me han instalado también todos los complementos y DLCs que tenía la edición digital, así que bueno, ahora iré moviendo, vamos a ver, conectando con servicios de línea, venga, dándole flow, dándole flow, ya, ¿no? multijugador, vamos allá, vamos indirectito, vale, 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 hay un desafío y cosas, consigue 3 bajas con una torreta con escudo, consigue 20 bajas disparando desde la cadera, marca 40 enemigos en el mapa, y te dan una tarjeta de visita, y experiencia, obviamente, misiones, misiones son desafíos en varias fases que puedes completar para conseguir experiencia extra y recompensas especiales, para poder completar una misión hay que activarla, esto se hace desde la página de misiones, ahhh, que es un seguimiento de tu progreso, vale, la redacción de adquisiciones, completar cada paso y objetivos generales, vale, hay que ver las misiones disponibles y cada nueva temporada se publicarán más, recuerda visitar la página de misiones, de vez en cuando, vale, hostia, pues, bienvenido a la batalla, completa un conjunto de objetivos básicos para alimentarte la zona de combate, completar una partida pública, no he sido bajo, bueno, pero, las puedo activar, ahhh, solo se puede uno en uno, vale, bueno, pues hacemos esta, de partida pública, y vamos haciendo poco a poco, ya está, pues, pues tenemos que darle, partida rápida, y lo que salga, y lo que salga, disfruta y ven con cuidado, juego cruzado activado, desde que te encuentres con jugadores de otras fratazonas, ahhh, guay, bienvenido, bienvenido sean, bueno, lo que sí que voy a hacer es, silenciar todo, bueno, a ver si se escuchan cosillas raras, bueno, hay gente que, bueno, ya parece que lo está dando cañado, esto empieza, gente, esto empieza, que lo puedo mirar a ver, donde me coloco la cámara, porque me parece a mí que está en mal sitio, me parece a mí que está en mal sitio, un dominio, pero lo que me encanta es mi dominio, en el edge top, uh, tomad y defendid las posiciones, tomad 12, ya hemos rodado 12, tenemos el control, molotov lanzado, contacto, ya me han dejado fiel a top, tomamos bravo, voy contigo, me han dado, voy a lanzar humo, vale, primera baja, recargando, recargando, a la saca, ah, digo, ¿qué es lo que hay que subir, para acelerar obligatoriamente, o por donde se podrá aquí, ah, hay una gente que no está jugando, y ahí están, sí están ahí, un estaba allá abajo, y el otro creo que está, ¡ah, míralo! Tiene la farmapa también. Es que quiero ver si... Fijadme la voy a poner debajo del... ...del radar. Ah, y para que se pueda ver todo el marcador y toda esa movida. Si, si, si. Si, si, si. Estaca. Nos hemos matado aquí. Let's go, gente. Enemigo en el patio. Me están dando. Vamos a ver. Voy contigo. Vamos a ver. No lo había visto, eh. Ataque racismo aliado. Es muy grave. Vamos a hacer un poco la mecha de tiempo. bl blunt, los linemen. Ah! Enemigo en el aire. Objetivo abatido. Dencleent. Enemigo. ¡No puedo. Enemigo en el mercado. Entonces deja un gol. Objetivo abatido. ¡Vale! Ataque rasco al mercado ¡Ahhh! ¡Puérdense! ¡Vamos! 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 ¿Y vamos a mirar? No. Ya ahí lo vamos a probar. Vamos a probar el mapa. A ver, ya vamos jugando bastante partidas. A ver, una marca que no me gusta si es comercialmente. Y tardas la vida aquí para encontrar peña. Pero bueno, este... Ahora tengo mucha peña. En la zona de obra. ¡Ataque rasco enemigo en camino! ¡Aquí muertos! ¡Ataque rasco enemigo en el aire! ¡Enemigo en el aire! ¡Enemigo en el aire! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todo esto se abrió! ¡Enemigo en el puente! ¡Enemigo en el aire! ¿Está matado? ¿Dónde está? He visto una sombra. ¡Toma! Es que lo estaba escuchando, pero... ¡Un momento! ¡El! ¡Fue! ¡¿Fue! ¡Toma! ¡Contacto! ¡Va! ¡Va! ¡La sombraza! ¡Ya hemos tomado! ¡Fue! Vamos, ganando. Vale. Radar personal enemigo en el aire. Vale, vale. Juro que alguien en el aire. Enemigo es el bravo. Vamos. A ver, a ver, a ver. Vamos, estamos defendiendo muy bien, ¿eh? Enemigo en la base. Voy a meter un poco por aquí. Enemigos en la base. Enemigos en la base de obra. Estamos para el control. Vamos, mandando. Con radar personal listo. Comando B. Falcon 3-0 en bruta para cobertura con radar personal. Oye, que se hubiera apuntado las famitas, ¿eh? Pero va a Canela, va a Canela. Va a Canelilla. No es para mí, no es para mí, no es para mí. Pasad el racimo enemigo en camino. A cubierto. Y no es para mí. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo antes de la granada. Venga. егir. Yo creo que... Enemigo en el buen tacto. Miradlo, miradlo. Sí, sí. Digo, es que no hay que verlo antes de la granada. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Está mucho menos durando! ¡Tencho el niño! ¡Para no! ¡Vale! 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 ¡Vamos a probar! 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 ¡Vamos! ¡Estamos tomando, bravo! ¡Contacto! ¡No! 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 ¿Qué somos 10 contra Dios, 9 contra 9? ¡Uuuh! Flipando estoy. Un momentito gente. Ya se ha desbloqueado las sillas. Perdón, sala. Un momentito gente. Un momentito que tengo que ir al sitio. Gracias. Gracias. Vale gente, seguimos a fuego, vamos a darle flow, vamos a darle flow, a ver, si baja la cadena, marcar a 40 enemigos en el mapa, puede marcar, no sé si hay un botón para hacerlo o cuando lo apuntas ya se hace sol, no tengo ni idea, es así que no tengo ni idea. Los operadores, cada uno tiene su propio presionario, su aspecto característico, se han dividido en dos facciones, vale, puedes presionarlo, ah bueno, vale. Lo que quería ver era lo de las misiones. Ah vale, eso, aquí, aquí. Ah vale, aquí hay que hacer 5 partidas. Ah vale, 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 bueno. Vale, no me he quedado, hostia, hay un montón de cosas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y ahora vamos a ver con este juego, tiroteo que sale. No, tiroteo, no, espérate. Por otro lado Céverb competitivo también mola, reglas tácticas, a vez que seamos partidas rápido. Ah amigo. Cuartel general, los chavos de menos, cuartel general, los chavos de menos, claro la partida que he jugado antes hacía un dominio, pero, ay me he exagerado de gente, no se, no entendía mucho de esto, pero bueno, pero no te deja elegir, bueno si cambia los filtros si, pero yo intento poner partida rápida, bueno, bueno, pues let's go y ya está, barracones, identidad, tarjeta de visita, tarjeta base, mira aquí sale un monton de cosillas, a ver algo, bueno, esto está en las tablas aquí, excepcional, esta me la puedo poner si yo no voy a jugar, es igual ya iremos viendo eso, vale, dominio en ram, ram maza, ah vale, este mapa si que se jugó en el evento, en la fase finales donde se mapa, creo que se jugó un duelo por equipos aquí, no, 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 esto se jugó en dominio, me acuerdo también, si, 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 creo que si, muy chulo el evento, ya lo digo, el evento fue increíble, bueno, cada equipo eran 12 jugadores, y cada uno, pues, bueno, hacíamos una ronda, una ronda creciatoria, porque claro, solo era una ronda creciatoria, que de tercera, ya tenía que quedar entre los dos primeros, jugamos uno contra todos en la primera ronda, bueno, en todas las ronda se la controla todos, y luego hicimos una repensa para mi quinto jugador, y ahí ya no puedo hacer nada, bueno, así que la primera partida de dos controlados estuvo muy bien, muy chula, y, bueno, qué raro, y la última era un controlador, los cuatro jugadores que quedaban, y solo quedé en el aire, vale, guay, el evento es chulísimo, al final, por la final, Greth contra Alpha, y salió yo, Greth, qué vamos a hacer, son fenómenos, por estar ahí con ellos y todo, un momento increíble, un momento increíble, un chulo, 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 de una crazy que estábamos, .. y eliendo a una spots fuera y activadoonne también le di fåranza controversial de los los cuatro jugadores que son por ahí dentro de los cuatro jugadores para seguir en su escenario y oficialmente quieren servir y acción de la que está esperandoenzada alegrada, es difícil hacer, dónde está думаю, merci, creo, y el pequeño partido y detrás de este ejemplo y el tuyo que ha givengado no es dolor, no se lo puedo hacer GitHubia, Pero no sepa venir Vamos a ir poniendo todos los sitios Mira que hay uno Necesitamos refuerzos en Charlie ¡Contacto! Estas posiciones ¡Estamos tomando Bravo! Vamos... Vamos... Ahí está el otro en ese caso ¡Hemos tomado Bravo! Y arriba había ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Perdemos Bravo! ¡Enemigo en la cafetería! ¡El enemigo controla todos los accesorios! ¡Es inaceptable! ¡No tenemos ninguna bandera! ¿Este es el único que está haciendo la guerra? ¿Sino que lo veo cogiendo banderas? ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Enemigo en la zona de obra! ¡Enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Me quedé bien cubierto! ¡Me quedé bien cubierto! ¡Me quedé bien! Tenemos un montón de milagros ¡Gracias! ¡Casi, casi! Tenemos unos CRONECOST El enemigo en el puente El enemigo en el puente El enemigo está abençando Controlamos B ¡Cantaremos Alpha! No encontramos nada ¡Cantaremos los refuerzos en Alpha! ¡Hemos perdido Alpha! ¡Cantaremos B! ¡Controlamos B! ¡No, no toceda! ¡Qué susto! ¡Enemigo en el aire! ¡Enemigos del Bravo! ¡Vamos! 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 La medida de los accesorios... ¡Puff! No, ya lo estoy moviendo en la beta Y ponga lo que te ponga No, ya lo estoy moviendo Una ventaja de ventaja Tienes que equilibrar un poco el asunto Lo estoy cargando Vaya muy bien No sé ni dónde estaban, pero... ... ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Si sigue adorado! ¡Necesitamos refuerzos en Charlie! Estamos acercando a... ...UAV aliado enlace... ...Radar personal Enemigo en el aire ¡Dos! ¡El enemigo obtiene Charlie! no es así no B no B no las vemos claro es que... es que no saben ponen bien ellos si? que no es bien El enemigo controla dos objetos personal enemigo en el aire El enemigo controla todos los objetivos, es inaceptable Tomando Charlie Me disparan El enemigo enemigo Lo veo como disparando así para aquí ¿Eso lo vuelve a dar repetición? ¿Cómo se han anunciado el proceso? ¿Qué pasa? ¡Enemigos en la zona! Enemigos en el bazar ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡A cubierto! Controlamos Alpha Recargando ¡Suscríbete! 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 ¡Música! ¡Saúl! ¡Suscríbete! A ver si lo hacemos Un peor que nos montamos Un peor No, 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 no Por tiempo Por tiempo ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Un gran masacre! ¡Un golpe a la barba! ¡Rearmando! ¡Un momento! ¡No! ¡No! ¡Recibido 7-1! ¡Blanco pisado! ¡Fuego a discreción en 5 segundos! ¡Hostia! ¡No son amigos! ¡Buena adoración! ¡Vuelvo a atacar! Aquí la gente ya... Ya va tonfilada ¡Aumento el ranco de bloqueos! ¡Clase de ranco tirador! ¡Tichín, tichín, tichín! ¡Vamos! Todavía no podemos hacer... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer clase! ¡Videos sur G-Collapse Team Modern! ¡Va a hacer la primera video Depuis la sortie de la meta, Justamente, porque... ¡Ven a la tela! ¡Vamos a adquirirnos ermitas! ¡A ver, la kill! ¡Esta la estuve probando! ¡Ah! ¡No me ha desagrado bastante! ¡Estaba... ¡Estaba fina! ¡Estaba fina! ¡Estaba fina! ¡A ver! Por ahora... Ojalá... Por ahora... No hay que subir a lloveres camuflaje... No se ve la vista previa... No, no se ve la vista previa... Bueno, ahí se ve a esa vista previa, ¿no? Este es que subir este nivel, me dejo aquí laquillillo, aquí la AUG, aquí pondremos algún subfusil, me parece que también no la tenemos. El nivel 12. AUG, alfa. Pues... Tampoco voy a trastear mucho más por ahora, por lo total. Vamos a ver... Vamos a darle flow a la manguilla. Partida rápida. A ver, un momentillo... ... 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 El enemigo tiene dos objetivos. Recuperablos. El enemigo está tomando Charlie. El enemigo en los autobooters. Vamos a Bravo, esperad. Cegadora lanzada. Tenemos bravo Radar personal enemigo en el aire El equipo necesita ayuda en Charlie Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Bravo Tenemos dos objetivos, asegurando Hemos perdido el enemigo Acaque al enemigo en camino, ha cubierto En la venta de tickets Muy bien Cáquí Anta que llegue El enemigo en el enemigo Que no es nada Si acércés Tienes dos objetivos Si acércés Vemos sugera Vemos Acercés Vamos a hacer un poco la picharría. Tengo ataque de racimo, si no lo tengo que utilizar, ¿no? Me gustaría utilizar eso. Aquí Loader 2-0, ataque de racimo. Ah, mirad dónde está. No importa, porque estoy aquí. ¿Dónde estoy? Os presentamos en Charlie. Aprended de la derrota. Volved con más ganas. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigo disparando! ¡Ay! Se me ha olvidado de... Es que era para un trato. ¿Qué? No lo sabía. ¡Eco 3-1, Raícer 1-1 en camino! ¿Listos para recibir órdenes? ¿Cuál es tu posición? Vale, la acabo de editar antes de empezar la partida. Pues está muy bien, por la vez que la rabia cuando estás intentando editar clases. ¡Ah! Este es el mapa. Puede que empezamos la ruta clasificatoria con todos los miembros del equipo. Aquí empezamos con nuestra ruta para el grupo. Me gusta. Y te cuesta aquí la vida para empezar. Fue horrible. Iba casi toda la partida por ser. De quinto solo me llevé... Bueno, no me llevé ningún punto que diga. Eran tres partidas contra todos. El segundo sí que era un mapa súper pequeño. No me lo cuento. Ahí también quedé quinto. Y en el último mapa sí que lo gané. Me llevé los tres puntos, pero de poco me sirvió. El tercero era la respiratoria. Estuvo muy guapo. Ese mapa lo dejamos en visión nocturna. Era un mapa que estaba en la venta. Ese de la cueva. Estábamos perdiendo el control. Y... Nada, nada. Muy bien. Ya más, eh... Luego ya empezamos con la revesta. Puedo entrar. Probamos otros mapas. Y fue un movidote. Enemigo en el índice de frío. Y luego un turn de bueno. Ya empezamos con el tronco. Empezamos muy bien, eh. Empezamos muy bien, eh. Ya empezamos. Bien. Estarando la camina de partida de duelo por equipos. Luego ya ponemos toda la racha negativa. La última de duelo por equipo. La primera de dominio. Luego ya se ganó. Era la segunda de dominio, pero la última. Que era contra el equipo de DREF. Y ahora... Se finir. No podemos llegar a la gran final. Pero bueno. La experiencia de ver todo el evento. Y apoyar a mis compañeros de equipo. Espectacular. Y... Con el trailer de LMD Show. Juan. Nuestro capitán del equipo PlayStation. Enemigo en el jardín. Estuvimos ahí con él. Estuvimos explicando un poquito lo que nos gustaba. Y lo que veíamos mejor del juego. Para que tuveis un poco de idea. Porque no había probado... El juego todavía. Así veremos un poquillo de consejo. De lo que habíamos probado nosotros. Y nada. Muy bien. Muy bien. Muy chulo. Hostia. Tengo una opción. Tengo una opción. A ver. 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 Por el juego. Muchas gracias. Tengo una opción. A ver. No es así. A ver. Qué bueno. No needs to happen. No. No... No es así. En fin. El caso es que... Tanto el equipo de Grefg como el de... Empezaron mal, pero luego ya vino la remontada, ya se les calentaron las manos Me ciegan, ciego, me ciegan, me ciegan, pensaban que era uno que... Atención, radar personal enemigo activado Están todos ahí, ¿no? No hay otra manera de entrar por la casa de esto, ¿o qué? Si, 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 muy bien Vale, guay, escucho pasos 3-0, radar personal sin combustible, debe volver a la base Estoy en el punto antes de respawn En el molino de viento Me estoy rayando ahora, no veo nadie El enemigo está a medio camino, poneros la esquina Atención, radar personal enemigo activado La verdad que esa es la esquina, a ver si lo puedo pisar de alguna manera, pero... Pero, ¿dónde está la peña? ¡Mira! ¡Ah, guay! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! ¡Mira, guay! Me estoy rayando el fuego, le estoy rayando el fuego y luego le digo que el enemigo está épica Pues yo ya me lo veo a mí, que van a llegar a los otros dos Y nosotros estábamos con un poco la tristeza de... No, no, no... la cosa se enloa . Esto va a contar así, esto va a apuntar aquí. Me lo están dando a la mano. Ya guardé el héroe en ruta para comenzar a controlar personalmente. Tienes que matar a uno. Es que va otro. Vamos. Vale, vale. ¡Eh! ¡Me encanta la noche! ¡Eh! ¡Eremigo en la iglesia! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Peligro cercano! ¡Eh! ¡Esta ruta es increíble! ¡Estaba ahí! ¡Está ahí! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Poneos aquí! ¡Atención! ¡Radar personal enemigo activado! ¡No se ve muchísimo! ¡Se ha acompañado al lado! Misión fallida. ¡La próxima vez estaremos preparados! ¡No disparas! ¡M4! ¡M4! Aquí hemos desbloqueado bastantes cosillas, vamos a ver, el armero está quieto, me gusta me gusta la kilo, me gusta, hemos puesto velocidad de las balas, es complicado elegir, hay muchas cosas que tienen las mismas desventajas, entonces quizás hay que equilibrar un poco, por ejemplo yo cuando jugué en ese mapa en la primera partida me puse tantísimas cosas y lo miré así rápido, tampoco te va a tiempo a nada, me puse que era un máximo cargador, yo no sé qué más, quisiculata, y todo el rato me ponía reducir velocidad de movimiento, claro cuando empecé a jugar, notaba la cualidad super lenta, pero lentísima de narices, y claro he entendido que no encontraba jugadores en Modena, se me hizo una partida eterna, pero una partida eterna, pero bueno, acá andamos, mira esta es el mapa de la cuera, aquí donde jugué la partida eterna, y se me dio muy bien, a la hora, me puse una tercera, es hora de salir de caza, y esto no lo reconoce bien, pero me puse otra vez, como la venta ha salido tantísimas veces, y ahí, y ahí tengo la batería, la batería temblando por lo de aquí, claro, esta está bien, las razones también no tengo que mirar, recibido, Falcon 30 en tuta para cobertura con radar personal ¡eh! ¡unuz una batería temblando por la zona! Enemigo a la entrada de la cueva Enemigo a la entrada de la cueva UOV enemigo encima Enemigo Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base Radar personal enemigo en el aire Let's go UOV enemigo encima Enemigo a la entrada de la cueva Nada más Radar personal enemigo en el aire Dron radar personal listo Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura ¿Pero son mis compañeros de esta cueva? Pues si Ataque aéreo de precisión enemigo en camino A cubierto ¿Cómo no entras? Enemigo a la entrada de la cueva ¿Listo? Ahí no lo veo Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Debe volver a la base ¿Qué? Radar personal enemigo en el aire Joder Joder La granada ¿A poco no he hecho nada? Bueno ¡Vaya por Dios! ¿Qué? 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 ¡A tu? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No lo veo, tío. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a chafar de verdad, vamos a hacer camuflaje. Ah, mira, 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 serpiente del desierto. Bueno, vamos a dejar eso. Wow, vamos a ver, hace solo ir a un tiempo a mirar aquí. Bueno, hay mirillas. Ah, bueno, sí, lo puedo ver. Ahora cuando salga la animación, si quiero, no puedo nada. A ver este mapa. Así que la primera vez probamos. A ver qué tal por ahora. Qué grande. Me pinta de ser muy grande. Yo este soy grande, todavía no he habido ni una muerte. Vamos por delante. No me pinta de ser una vez que me ha visto. No me pinta de ser muy grande. No me pinta de ser muy grande. No me pinta de ser muy grande. No me pinta de ser un granada. Estamos todos muy parados, todos, ¿eh? Es muy grande el mapa este, tío. Necesito vuelo de reconocimiento. Recibido. Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. Vamos a pegar aquí con un mapa... ...a pata. Muy grande. Ya dos a lo lejos. ¡Me han dado! ¡Enemigos en la zona! Aquí Jaguar 3-0. Radar personal sin combustible. Debe volver a la base. Sí, he visto. Pasa ahí. Ataque racimo aliado en marcha. Peligro cercano. Enemigos en el cruce. ... ... ... ... ... ... vamos a llegar a un desnitaje No me jodas, querido. No me jodas, no me jodas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo bomba, por encima de mi, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¿Qué es eso? Ataque racimo enemigo El enemigo está a medio camino Poneos las pilas UAV enemigo en línea Radar personal enemigo acercado Si no me he encontrado un poco más estampiento de los compañeros Si no me he encontrado un poco más de la vida Si no me he encontrado un clima, no te amo, son chidos ¡Ehhh! 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 UAV enemigo en línea ¡Ehhh! 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 Radar personal listo para el destino! ¡Ehhh! Radar personal enemigo... ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal ¡Ehhh! 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 No de detrás, sí! ¡Ehhh! 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 ¡Eh! ¡Ehhh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La torreta con escudo si que me la dejo, bueno por ahora lo vamos a dejar de ahi, para ver si podemos doblar más cosillas. La artillería de helicóptero, el helicóptero de apoyo. Contraba un helicóptero de asalto con torreta, misil, etc. El helicóptero de asalto con dos torrentos para la contabilidad normal. Ha venido artillado, ove avanzado y el último edge. Juggernaut, madre mía, eso tiene que ser increíble. 15 bajas. Vale, me voy a quitar el artillero y me voy a poner el acorreta. Pero esto lo tengo en escudo. Había una misión que había que activarla con eso, pero no, no. Vamos a dejar esto y vamos a ver un momento el tema de las misiones. Ah, que quedan dos partidas más. Ah, que quedan dos partidas más. Solicito una racha de baja. Consigue tres bajas usando equipamiento letal. Ah, vale, por la granada. Y gana una partida pública. Bueno, pues tengo que matar la granada y ganar una fucking partida. Vale, vale, usted. Había más cosas. Guay, yo lo vi. Yo lo vi. Ya nos vemos. Bueno, ya está. Tengo una fuente cabeza. Senga, ya está. Un poco más, ya está. vale, pues venga vamos al lío patatero gente al lío patatero vamos a ir con la M4 dominio asegurad los objetivos controlamos la situación cegadora lanzada vamos a ir con la M4 y el líder está ahí se ha muerto no me acordaba de la M4 joder, ya nos han quitado y nos quedamos un tío asegurándose vamos a ir con la bala tenemos ventaja UAV me disparan enemigos en la zona no estaba colocando la Sleamon no me gustaba un tío tenemos dos en nuestro poder llevamos ventaja la Sleamon no 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 si puede bloquear la M4 El radar personal ya estaba activo, pero ya estaba activo. Ah, bueno, porque conseguí dos, vale, vale, vale. Aquí Jaguar 3-0, radar personal. Otro. Tengo dos. Vale, gracias. ¡Solicito vuelo de reconocimiento! Recibido, Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. Radar personal enemigo activado. Estamos en Bravo, esperad. Estamos perdiendo C. Tenemos todos los objetivos. Aquí Jaguar 3-0. Radar personal sin combustible. ¡Gracias! Seguro, pero no es... Un despliegue. Recibido, Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Contacto! 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 el enemigo está tomando a controlamos los objetivos mantenerlos a salvo uav aliado en posi el enemigo está tomando aquí ya war 3 pero el enemigo está tomando ¡Coloco que contacto! ¡Ehhh! ¡Estamos a medio camino! ¡La danza personal enemigo! ¡Hemos perdido B! ¡No dispares! ¡UAV enemigo en línea! ¡Ah! ¿El daico? ¿Viste? ¿Estamos en Bravo? ¡Esperad! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Radar personal enemigo! ¡El enemigo toma C! ¡Tenemos Bravo! ¡No tío! ¡No se pido sin el otro! ¡Lo digo en serio tío! ¡Vamos a ver el manco! ¡No tío! ¡Asegurando C! ¡No tío! ¡Hemos tomado Charlie! ¡No tío! ¡El enemigo toma Bravo! ¡El enemigo está tomando B! ¡No tío! parallelo el enemigo tiene Battlefield ¡No tío! ... RADAR PERSONAL ENEMIGO ACTIVADO Fugio A... CONTACTO Lo vi, tío. No lo vi. No lo vi. No lo vi. ¡Perdemos, Alpha! ¡Estamos perdiendo, Charlie! ¡Estamos en Bravo, esperad! ¡Hemos perdido, Alpha! ¡Hemos tomado, Bravo! ¡El enemigo toma T! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Aseguramos A! ¡Estamos en Charlie! ¡Esperad! ¡Radar personal enemigo! ¡Perdemos Bravo! ¡Tenemos Charlie! ¡Estamos imponiéndonos al enemigo! ¡Hemos perdido B! ¡Enemigo en la tierra! ¡Recebo Charlie! ¡El enemigo está tomando Charlie! ¡Contacto! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Estamos recortando! ¡Radar personal listo para el despliegue! ¡Recibido! ¡Ya guarden el cero! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en el cero! ¡Enemigos en el cero! ¡Ah! ¡Tengo el racinito! ¡Oye otra vez! ¡Aseguramos B! ¡Radar personal enemigo activado! ¿A dónde tiene que activar esto? ¡El enemigo controla dos o... ¡Enemigo donde el drone es especial! ¡El enemigo está tomando A! ¡Aquí ya guarden el cero! ¡Radar personal! ¡En el comando Bravo! ¡Aquí lo uno dos cero! ¡Recibido! ¡Ataque racimo lanzado! ¡Oye! ¡Ey! 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 El enemigo controla dos objetivos. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. El combate es nuestro. Seguid concentrados. El enemigo en la tienda de... ¡Enemigos en la zona! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Solo! 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 ¡Recibido! Jaguar 3-0 en ruta para cobertura con radar personal. ¡Venga, vayamos a ver la f***ing partida! ¡Enemigos en la zona! ¡Aaah! ¡Enemigos en la zona de alfumbras! ¿Enemigos en la zona de alfumbras? ¡No! Subimos de Night Bell Esto, bueno si, vamos a poner esto, la mirilla, la velocidad de movimiento, este no me gusta Pero bueno, vamos a poner cositas, ¿vale? Y vamos por grande Camuflaje ¿Vale? Y... por ahora si... Ah, me he duplicado también, mira... Un ramazo Ahora veremos que tal va este mapa Atacada la infantería Ataque cibernético, conseguido el BEM, inhabilitado el centro de datos en el... No, supongo, no, supongo Tengo que esperar a ver si alguien del equipo me revive. El enemigo se ha apoderado del... radar personal enemigo en el aire. Me están reanimando. Estamos perdiendo terreno, recuperado. Pues nada. No tengo un radar personal que lo voy a usar. Cogete el PEM. ¡Vamos! ¡Granada, va! Voy contigo. Voy contigo. No, no tengo que utilizar. Solicito vuelo de reconocimiento. Recibido. Falcon 3-0 en ruta para cobertura con... El enemigo se ha apoderado del PEM. Coloco Claymore. El enemigo se ha apoderado del PEM. ¡Vamos! 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 A ver si empiezan a reanimar que estamos ahí los dos. Estas hermosas. Artenece. O sea, es un Marinнее del PEM. Peca la copeta con silenciador y noself. 點, su Playstation 4. . Vamos,ong Overlaus ingleses, alternativas. Adorado para hacerlo más allá. Seguimos muy ruego, eh! Aménоп50! Me están reanimando. Vale. El enemigo en el cañop. Ya estoy en pie. ¡Vamos! ¡Yo te ayudo! Ah, vale, vale, es este. Recargando. Épico, tío. Ya estás bien. ¡Vamos! No puedo más servirlo. Ahora hay que mantenerla. Este modo de juego me gusta. ¡Me están dando! Cambio de bando. ¡Ataque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Vamos! Voy contigo. Recargando. ¡Granada va! Voy contigo. ¡Ataque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Qué mala suerte! ¡Eh! ¡Me la han dado! ¡Cegadora la han dado! ¡Para personal enemigo en el aire! ¡No me la han dado! ¡Para personal enemigo en el aire! ¡No me la han dado! ¡Ya está bien! ¡Vamos! ¡No me la han dado! ¡Contacto! ¡Vamos! Mierda, coño Mierda, que rabia Con la manía de cambiar el arma ¡Enemigos en la zona! ¡Ladar personal enemigo en el aire! ¡Ya estoy en pie! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Contacto! Que fatal esto Pero mola, mola, mola el nuevo juego, tío, está guapo Buah, lo está reviviendo todo, tío Menos de un minuto Desarmad el dispositivo, proteged el centro de datos Porque hay que revivirme a veces Casi que es mejor dejarlo porque estoy de la cultura del día Pero me he encargado ese Bueno, lo está reviviendo todo ¡Contacto! A ver si nos sale mejor ahora Porque... Preparaos para marcharos ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Contacto! ¡Enemigo en el lugar! ¡Ataque cibernético! ¡Vamos! ¡Llegad hasta el PEM! ¡Mira que hace! ¡Recargando! A ver, es que no, tío ¡Recargando! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Era en esta zona! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperadlo! ¡Campio de bando! ¡Ataque cibernético! ¡Cógete el PEM! ¡Vamos! ¡Enemigos en la... ¡Ataque cibernético! ¡Contacto! 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 ¡Ataque cibernético! ¡A cubierto! ¡Mosjetivo abatido! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Enemigos en la zona! ¡Eeeeh! Estamos en esta insula para encontrar... ¿Qué pasa? El otro equipo... ...no empezó a rellenar el brazo. ¡Menos de un minuto! ¡Eeeeh! ¡O trabajamos en equipo o morimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque cibernético! Vamos a remontar esto... ¡Dispositivo marcado! ¡En marcha! Voy contigo. ¡Ataque cibernético! ¡Panque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Panque cibernético! ¡Ataque cibernético! ¡Enemigo en el bazar! ¡Quieren el PEM! ¡Defended el centro de datos! Nuestro enemigo tiene el PEM A menos me gusta este modo de juego Si tiene el enemigo se ha apoderado del PEM ¡Ay! Pues se acabo la partida Ahora si que si Ahora si que lo haré Ya esta el dispositivo puerto Estarán todos allí No, me ha dado Bueno, no hay nada No hay nada No hay gente Que no ha habido suerte Ah, encima No hay ni idea Ni idea Vamos a seguir dando una partida más. Tema de progresar. Ah, bueno, espera. El desafío ya está, ¿no? Claro. Pues ahora voy a devolver el siguiente. Consigue 35 bajas con fusiles de asalto, con su fusil, con escopeta, metredora ligera, con franco, pistolitis, con pistola que usa una mira reflex. Me voy a poner este. Luego está este de Infitatec. Compete a tener 3 partidas públicas. Toma 30 para tener dominio. Ejecuta a tierra. Madre mía. Consigue 50 bajas de la venta para fantasma. Toma 15 banderas en tierra para terrestre. Bueno, aquí hay un montón de vida, pero vamos a ir diciéndolo poco a poco. Así que estas misiones no caducan, ¿no? Lo que sí caducará será esto. El desafío diario. Ah, claro. Por eso quería hacer lo de la torreta. No sería 20 bajas disparando desde la ladera. Marca 41 es esto de marca, así que he hecho bueno y no sé ni cómo. Pero bueno. Bueno, pues voy a buscar entonces lo que salga. Viendo que la misión, la presencia, debe hacer bastante presidia, entonces me voy a poner el... Ah, no, que tienes que... Ah, te pones una cosa y te pones la otra. Venga, tienes que ver que esto está dividido por grupos. De las rachas te bajan. Vale, vale, vale. Bueno, pues me pongo... Una torreta, adelante. A ver si tenemos suerte. Ya no me va a dar tiempo a nada más. Perfecto. Bueno, quería ver un poco el tema de los... Tema de niveles, porque creo que luego irán poniendo eso, así como pases de temporada y tal y cual. Pero ahora creo que nos están dejando así un poco. Bueno, para que subamos un nivel. Porque me ha sumado 50 veces. Una machista. Vale, con la... Ataque racimo aliado en marcha. Duelo por equipo. Amenazas enemigas en la zona. Armas lindas. Enemigos en el patio. Y ya no hay nada. Casi fos mi , no hay nada. Dejadro por equipo. Dejadro. Y ya no hay nada. Dejadro por equipo. Piensas enemigas en la zona. Me están dando Estamos a medio camino Correnta con escudo lista para despliegue ¿Cómo se te hizo? Me quedo muy rayado porque no se como se utiliza eso La eco local y ahí se ha quedado Se ha quedado sin nivel de la eco Recargando Torrenta con escudo lista para despliegue Vamos a traer la torreta Vale, esto es otro tan ¡No! 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 ¡No se mueve! ¡Ataque aéreo de prensa! ¡A comienzo! ¡No me han nacido hasta ahí! ¡No! ¡Sin batería! ¡Torreta inhabilitada! ¡Me tira casi! ¡Una baja! ¡Allí! ¡Veo un movimiento! ¡Estoy agarrando mi arma! ¡MENOS DE UN MINUTO! ¡VAMOS A GANAR! ¡VAMOS A GANAR! ¡Aquí! ¡VAMOS A GANAR! 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 ¡¡¡VAMOS A GANAR! ¡Atención! Ataque aéreo de prensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio inmortal! Hace que tus pisadas... ¡Ah, vale! ¡Pues esto sí que me interesa! Voy a ponerlo Voy a poner eso porque me interesa Silencio Temporalmente La paja reinicia la duración Vale Pero bueno, está bien Selecciono un reloj ¡Ah! Esa está la luz no sirve, ¿eh? Obté un reloj para durar los relojes ¡Ah, claro! Eh, 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 eh Ah, verdad, yo tenía esta movida por... Para haber reservado por... Eh... Talabrador Ni maldito De leyenda Pero ¿cómo se utiliza esto? No sé cómo se utiliza esto, ¿eh? 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 XRKM4 ¿Qué toque era? ¿M4? M4 M4 M5 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 M6 M5 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 ¿Cómo se utiliza? ¿Eso? Es muy rayante, ¿eh? Es de leyenda. ¿Esta arma cómo lo utilizo? Si no, los proyectos y los mods de armas. ¿Qué te deja ver? Nada, solo te deja ver la vista previa así y ya está. Es un poco raro lo sugero. Un poco bastante. Ah, vale, ya está. ¿Sabe dónde estaba? En la kill. Sin querer. ¿No? Sé. Quizás ahora me puede salir eso, ¿no? Por algún sitio. Ventaja. Personalizar. No sale... No sale nada por aquí. Si me voy aquí a M4, armería, ahora sí. ¿No? Ahora, vale. Vamos a probarla. Vamos a echarle una partida rápida. Y vamos a probar esta arma. A ver si ahora sí. ¡Qué madre! Discovery. Vamos a probar la mandanga. Vamos a probar la mandanga. Piri-pi-pi. Piri-pi-pi. Piri-pi-pi-pi. Piri-pi-pi. Uro por equipos. a ver si ahora hay suerte. Veremos ahora. Vamos a ver. ¡Mira! Vale, vale. Esto, esto, esto. Puede también porque de momento la medilla, yo lo freno. Bueno, este es con el primer mapa que hemos empezado, así que me estoy mandando a volver a ir. Acuí, en un vaso. ¡Enemigos en la zona! Es que están junto a la medilla. ¿Dónde lo he hecho? Ahora no veo a Fludon. Silencio mortal es disponible. Va, 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 va. No puedo ser de la zona de obra. Voy a tener el silencio mortal. Bueno, lo bloquean así como un piso de la parte. Traer personal enemigo en el aire. ¡Enemigos en la zona! ¡Au, que aliado encima! Vean que, eh. Atención aéreo de precisión 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 Atención aéreo de precisión